La cosa de la noche es que hablamos de experiencia, hablamos de falta de seriedad, de falta de madurez, de irresponsabilidad. Hay de los pueblos de la tierra cuándo sus líderes son líderes inmaduros, cuándo sus líderes son neófitos, cuándo sus líderes, hermano, no tienen experiencia. Y esto es lamentable, hermano, cuando vamos al pueblo de Israel y leemos la historia de sus reyes, cuando Israel fue gobernado por líderes pobres como Roboano, el pueblo de Israel sufrió mucha calamidad. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros ponemos en el gobierno personas inexpertas, personas inexperientes? Vamos a hacer esto. Incluso, hermano, el rey, el presidente, el líder, la cabeza de una nación, cuando es anciano, no solamente usa el conocimiento, usa su experiencia y lo roba. Por eso es de ahí.